Hasta hace solo unas cuantas horas, muchos de los fanáticos de la banda Slipknot, específicamente de James Rudd, pasamos un fuerte susto. Y sí, esto se debe a que el guitarrista, quien recientemente cumplió años, publica una foto en su Instagram. Sí, como podemos ver, se encuentra en un hospital y nos cuenta que ha tenido una cirugía de emergencia. De hecho, esta cirugía, o esto, pues, que le pasó, va a tener, digamos, unas leves consecuencias, ya que dice que no va a volver a ser el mismo, o que no va a volver, digamos, a moverse tanto en el escenario como normalmente lo hacía. A través de esta imagen en Instagram nos cuenta de que se muestra agradecido por todos los mensajes de felicitaciones en su día de cumpleaños, pero había algo que no les había querido decir, y era de esta cirugía. Asegura de que estar tocando la guitarra a todo momento y, pues, estar de presentaciones en presentaciones es algo que lo ha estado, pues, desgastando en estos últimos años. En esta nota nos cuenta de que ha sufrido, pues, varias lesiones en las vértebras de su mano y que su destreza para poder seguir tocando la guitarra estaba en peligro si no se operaba. Esta cirugía salió bien, aunque él nos asegura de que ya no podrá moverse o ya no podrá, digamos, disfrutar el hecho de tocar la guitarra como antes lo hacía. Sin embargo, se muestra totalmente animado por las presentaciones que se vienen, como lo son el Snackfest. Y sí, chicos, esta ha sido, digamos, la breve noticia, pero a la vez es algo que agradecemos, pues, porque se operó a tiempo y vamos a poder seguir disfrutando de él como lo ha venido haciendo en la guitarra. Y sí, también en esta nota nos cuenta de que le ha costado incluso hasta escribir todas las letras que pueden ver allí, así que espera que lean esta nota completamente. Y bien, chicos, esta ha sido la muy breve nota informativa, pero sin duda alguna una nota importante para todos los fanáticos de la banda Slipknot, específicamente de Jim Brot. Y bien, chicos, si el video les ha parecido interesante, si les ha servido de información, por favor, les encargo un pulgar arriba. Un pulgar arriba para seguir actualizando ciertas informaciones. Si no se han suscrito, suscríbanse ya que voy a seguir subiendo más videos de este tipo. Les hablo Sufio, el servidor en Manuel y sin más nada que decir, chicos, hasta la próxima. Bye. Chicos, les vengo a hablar sobre Aminometal, una de las mejores aplicaciones para esta comunidad metalera. Solamente debes buscarla en tu tienda virtual, en tu dispositivo móvil e instalarla. Recordemos siempre seleccionar la versión en español. Aminometal, la mejor aplicación para esta comunidad metalera. Aminometal, la mejor aplicación para esta comunidad metalera.